Y un saludo para mi amigo Armando, el gallito de San Antonio Esta es la gran historia de un buen amigo que se llama Armando Tiene mucho dinero, tiene muchas chicas y tiene buen carro Le gusta mucho el baile, bailar jalao, bailar pandeao Y cuando está en la vista a todos deja bien asombrados Para las mujeres bonitas Armando, el gallito Para bailar de jalao Armando, el gallito El si se mueve con ritmo Armando, el gallito Todas bailando con mandos y sienten bonito Cuídense del gallito, se puso a cantar Eso les anuncia que las va a enamorar Cuídense del gallito, se puso a bailar Todas están contentas porque van a gozar Eso les anuncia que las va a enamorar Todas están contentas porque van a gozar Cuídense del gallito, se puso a cantar Cuídense del gallito, se puso a cantar Eso les anuncia que las va a enamorar Cuídense del gallito, se puso a bailar Todas están contentas porque van a gozar Cuídense del gallito, se puso a bailar 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 Cuídense del gallito, se puso a bailar